Yo soy Nayeli, yo soy Iván y participamos en el certamen de Carta a mi Madre y ganamos una computadora. Nos invitamos a que participen en el sorteo de la casa y del auto de Zócalo Sánchez. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Central. Lectores, amigos, lectores a esta redacción del periódico Zócalo. En esta ocasión vamos a tratar, a propósito de que inició ya, tiene algunos días de haber iniciado el periodo de vacaciones, vamos a hablar precisamente de los problemas que se suscitan en torno a este periodo vacacional, que es el más largo que tenemos en el año y que desencadena muchas veces problemáticas que pueden interferir en tener unas buenas vacaciones que no serían muy agradables. Y bien, bueno, pues me gustaría comenzar precisamente, con esto ahorita lo comentábamos, doctor. Este periodo es quizá el más largo, bueno, no es quizá, es el más largo el periodo vacacional que tenemos en el país. Son muchísimos días, prácticamente dos meses largos en los que los menores permanecen mucho tiempo al interior de los hogares. Entonces, muchos de ellos no tienen actividades programadas por sus padres, por diferentes circunstancias. Y esto da pie a que se convierta en una situación particular, sobre todo porque tiene que ver con que se dan muchos accidentes, muchos percances, muchos de ellos atendidos por el IMSS. ¿Qué nos puedes comentar a este respecto? Así es, bueno, normalmente tenemos más o menos el motivo de consulta a nivel de urgencias relacionadas con accidentes. Estamos hablando de, en términos, digamos, en condiciones normales alrededor del 10 al 15 por ciento. Y en este tiempo subimos hasta 20, 25, 30 por ciento de demanda de servicios de urgencias por accidentes. Entonces, la mayor cantidad de accidentes ocurren, los niños ocurren, en este caso, que me tengo que serían los niños en sí, ocurren en el hogar. Y lo importante de estos temas es que en su mayoría son prevenibles. Esa sería la situación, que hay una serie de medidas que debemos de hacer para evitar. Entonces, es la causa número uno de mortalidad en los menores de 14 años. Claro que esto de los accidentes, aunque la mayoría de los exigencias en el hogar, tiene mucho que ver con la edad del niño. El niño, por su naturaleza, es curioso, tiene que explorar, su capacidad de desplazamiento le hace tener acceso a toda una serie de situaciones que pueden llevarlo a un accidente. Entonces, depende mucho de la edad también, lo que pueden estribar los accidentes. Por ejemplo, ahorita que nosotros tenemos más o menos una frecuencia alrededor del 25, 30 por ciento de demanda por accidentes, la causa más importante de demanda son las caídas. Y caídas de diferentes sitios, desde caídas de la cama, caídas de las escaleras, caídas hasta de terrazas. Pero lo más dramático que hemos tenido es la ingesta, y ahorita llevamos recientemente, en la semana pasada, dos casos. La ingesta de sosa cáustica, las sustancias que se utilizan, por ejemplo, para limpieza de algunos seres domésticos, los dejan al alcance, y la sosa cáustica quema, sobre todo, esófago. Y es toda una tragedia para estos chicos. Y casi, y le diría que incluso uno de los que tenemos más reciente, lo ingirió de una botella de refresco, de una marca de refresco. Si dejo, casi es un delito, dejo en una botella de refresco una sustancia de esta naturaleza, pues el niño lo relaciona con una bebida y se lo roba. También otra de las circunstancias que se presta mucho durante este periodo de vacaciones son los robos al interior de las casas. ¿Es así? ¿Y qué tendencia hay? Bueno. ¿Y qué otras circunstancias hay? Lo que se refiere a la preocupación que hay en la ciudadanía en general, referente a los robos a casa habitación, que se dan por el motivo de que las casas se quedan solas durante, como lo dice usted, que es el periodo vacacional más largo. Que en el comparativo de 2009 a 2010, si vemos específicamente los meses del verano, por decir, que sería junio, julio, agosto, las vacaciones, en el 2009 teníamos 377 robos en diferentes modalidades. En el año 2010 tuvimos 291. En julio del 2009, 324. En julio del 2010, 293. En agosto del 2009, 388. Y en agosto del 2010, 335. Específicamente estamos hablando de esos meses. Si hacemos el comparativo general del año, pues tenemos un menos 7.57%, ya que redujeron de 4.226 a 3.906. ¿Qué quiero decir con esto? Que vemos que los operativos y las acciones que se implementan en los periodos vacacionales han funcionado y han estado dando resultados. Necesitamos, lógico, más apoyo por parte de la ciudadanía, más confianza, tener la cultura de la prevención, tener la cultura de la denuncia. Viene en la otra parte, ya cuando uno decide dejar la casa y tomó o no tomó las previsiones. Y a veces, la mayoría de los mexicanos, quiero pensar, el promedio de ellos no planea con la ampliación de sus vacaciones o si las planea, se olvidan de la cuestión de los vehículos y salen de vacaciones y ahí es cuando se presentan los problemas. Por ahí nos damos cuenta que la mayoría de las personas tienen una tendencia de no planear el viaje. A veces nos dejamos llevar por los comentarios que decimos que el mejor viaje es el que no se planea. Y efectivamente nos damos cuenta de eso, porque de repente, por ejemplo, vemos que salen vehículos con unos neumáticos que ya en unas condiciones bien de explorar. ¿Cuántos servicios se prestan más durante esta temporada? ¿Cuántos servicios se prestan normalmente y durante esta temporada? Sí, normalmente nosotros estamos alrededor de unos 8, 14, 15, dependiendo del día, ¿verdad? Y la ruta a la que vaya cada unidad. Pero, por ejemplo, en el Estado, tenemos nosotros distribuidas dos unidades en el Estado. 12. Hemos incluida una de supervisión y nosotros, por lo general, vemos que hacemos 15, 12, 13 servicios en un día. Entonces, en los periodos de vacaciones se incrementa bastante. Por ejemplo, ahorita tenemos el detalle que del día 8 de julio al 21 de julio, que fue el día de ayer, tenemos que ya llevamos atendidos 309 vehículos en todo el Estado. O sea, ¿qué nos dice que se ha incrementado bastante? ¿Y qué tipo de servicios es el más frecuente que ustedes atienden? Bueno, ¿qué es lo que más atendemos frecuentemente? Bueno, pues, depende de la temporada. ¿En esta temporada? En esta temporada, casi más que todo son calentamientos en vehículos. ¿Qué se funden los valeros? ¿Se revientan las bandas? ¿Transmisiones quemadas? Pero, ¿cómo se pueden prevenir todo este tipo de cosas? ¿Cuáles son las medidas que debe uno de tomar? Si vemos que la mayoría, más de alrededor del 70% de los accidentes son en el hogar, el hogar en realidad debe ser una política de un hogar seguro. Y seguro incluye todo esto. Y decía, si uno de ellos son las caídas, la recomendación es que en alturas arriba de un metro siempre deben de tener una protección, un barandal o lo que sea, todo lo que tenga arriba de un metro. No es una recomendación tener piscinas, tener albercas en la casa cuando se tienen menores de 7 años. Eso está normado. Y si se tiene, debe tener una puerta y debe tener llave para que no tengan acceso a manera directa, pues se ahoga. Entonces, si esto ocurre y le das permiso, tiene que haber un adulto que es responsable de vigilar durante la permanencia del menor. Si se trata de las quemaduras, ocurren más en la cocina. Un menor no debe estar en la cocina. Pero si aún así, lo que tenga sobre una estufa, pues tienes que tenerla con los mangos hacia donde el niño no pueda alcanzar a cogerlas. Y menos poner a un menor a cocina. Por vía de precaución, todos los medicamentos deben estar bajo llave. Y esas sustancias que se utilizan como blanqueadores, como desinfectantes, como toda una serie de sustancias que se utilizan para el aseo en la casa, no deben estar al alcance de los productos. Incrementar un poquito más el gasto en cuestión de cerraduras, puertas, protecciones, para no dejar expuestos las propiedades, más que nada. Y, de cierta forma, pues organizarnos como sociedad civil, como vecinos, como habitantes de una misma colonia, de un mismo sector, de una misma calle. Porque, una cosa es clara, si nosotros no hablamos y reportamos que vemos a una persona extraña, a alguien robando en la azotea o dentro de la casa de un vecino, ese que no reportaste, ese ladrón que se va a ir y se va a salir con la suya, ese mismo te va a venir a robar a ti el día de mañana o el día pasado. Una de las recomendaciones que debe de haber específicas son contactar a alguien de nuestra entera confianza, sea un vecino, sea un familiar, sea un amigo, pedirle a favor que vaya a nuestra casa por las noches, encienda la luz y por la mañana retorne a pagar. Haga la limpieza o algo de ahí, de los garages, no dejar objetos a la vista como bicicletas ponchadas, balones, cortadoras de césped, no sé, motocicletas o bicicletas, cualquier cosa que pueda, al ladrón, a lo mejor por ir a robársela para venderla como fierro viejo un pedazo de una bicicleta o un cuadro de bicicleta viejo, se da cuenta que la ventana no está bien cerrada o que no tiene protecciones, o sea, una cosa lleva a otra. Entonces aquí lo que sí le pedimos a la ciudadanía como colaboración hacia nosotros es que cualquier cosa anómala, rara, distinta, que vean en alguna casa de un vecino, de un familiar, de un conocido, pues nos lo reporte inmediatamente al teléfono 414 1114 o al 066 ¿para qué? Para nosotros acudir de inmediato y tratar de disminuir este índice de errores. Cinco tipos muy básicos y muy rápidos para alguien que va a poner sus vacaciones y va a salir en su vehículo. Bueno, nosotros principalmente en lo que concierne a nuestras funciones, nosotros siempre le recomendamos a la gente, pues primero que nada realizar su vehículo en suspensión mecánica, son los hechos eléctricos, son los hemáticos, algo importantísimo. Lo otro, llevar víveres antes de salir a carretera, los víveres suficientes y tomar en cuenta los imprevistas. Después, pues generalmente, si vamos a llevar a un familiar, lo dijimos con anterioridad, con enfermedades crónico-degenerativas, llevar sus recetas, llevar sus medicamentos. Si es algo que nosotros le recalcamos siempre a las personas que van a salir a carretera, ganen su viaje, ganen su viaje. Si van a salir a carretera, vamos a conducir cuatro horas, vamos a tomar un descanso y luego seguir conduciendo. Nosotros les hemos recomendado siempre a la gente que pueden llamar a través del 078 de Telecomunicelular de cualquier parte del país, al 0180068839, aquí en Saltillo al 4124050, a través del 066, a través de las unidades de los amigos de la Policía Preventiva Federal. Y lo más importante, lo más importante, es que si surge una descomposición de su vehículo, principalmente utilizar la regla de oro. Primero yo, después yo y al último yo. Vamos a poner a salvo la integridad física de las personas con sacándolos de la superficie de arrodamiento, porque a veces es muy común que llegamos y está toda la gente rodeada del vehículo. ¿Qué es lo que va a pasar si llega un trailer, si llega un carro, si llega un carro, si llega un carro, si llega un carro o algo? O sea, de menos, de menos, van a resultar severamente lesionados. Recordemos que el resultado de un accidente en carretera casi por un lado va a ser de consecuencias muy fatales. ¡Gracias!